Fue un ángel que llegó a mi vida en el momento que más necesité. Siento que no puedo vivir sin ti. Siento que no puedo vivir sin ti. He buscado una razón para olvidarte. Es la chica que me devorrió la fe y el amor. La que me regaló, los mejores y últimos años. Cómo no voy a estar agradecido con ella, ¿no? Porque llegó a esta vida, hizo su trabajo de levantarme y luego se fue. Esa fue mi gracia. Robert Muñoz Clavito está destruido. La joven bailarina, quien en el 2015 le devolvió a Clavito la felicidad que creía perdida, partió para siempre, hace seis días, en el más trágico escenario. Un brutal accidente automovilístico en investigación que la familia de Gracie y Clavito esperan saber pronto cómo sucedió a través de las cámaras de seguridad. En los momentos que ella estaba viva, también me gustaría verlo, ¿no? Hasta cuando estuvo bien nomás, ¿no? Pero si me imagino, en mi cabeza ha pasado tantas cosas, cómo habrá sufrido, cómo habrá sentido el golpe, tanto dolor, ¿no? En exclusiva para El Sexto Día, el programa que lo vio nacer como artista a nivel nacional, Robert Muñoz nos muestra su dolor. Y pide justicia para el amor de su vida, su ángel que dice aún no descansa en paz por culpa del asesino prófugo. La justicia tarda, pero llega, el brazo de la ley va a llegar, que se vaya entregando solo el que lo ha hecho. Tarde o temprano lo van a encontrar. El sentimiento que involucraban sus melodías ahora pasaron a ser parte de los sentimientos de Robert. Ha pasado menos de una semana desde que le arrebataron la felicidad. Pero Clavito nos habló en exclusiva de la risueña joven de 24 años, que llegó a su gris vida para pintarla de mil colores. Fui un ángel que llegó a mi vida en el momento que más necesité. Es la chica que me devolvió la fe en el amor, la que me regaló sus mejores y últimos años de su vida. Cómo no voy a estar agradecido con ella, ¿no? Porque llegó a esta vida, hizo su trabajo de levantarme y luego se fue. Eso fue mi Gracie y le diría mil gracias, gracias, pero no debiste ir. Esta historia debió tener otro final, un final más bonito. Un final así de película, como siempre todos los seres humanos soñamos, ¿no? Desde el año 2015, Gracie fue su pareja de aventuras, de viajes, de conciertos. Y ahora esa felicidad se esfumó en segundos, inesperadamente. Nunca dependió de mí, por el trabajo era el trabajo y ella quería seguir creciendo. Y las cuestiones de amor, las cuestiones de relación, no las confundía con el trabajo. La mujer más importante de estos dos últimos años, aquella que lo sacó del hoyo más profundo en el que se encontraba Robert Muñoz, luego de sufrir durante varios años por un examor mal pagado. Tu afán de venganza. ¿Qué crees? Tenía ese corazón así noble, pues, ¿no? No, 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 no te exigía, te daba, no te pedía, no te decía, dame, yo te doy, yo te doy. Ella era la que, la que pedía sin cambio a nada. Te amo sin que me ames tú, algo así, ¿no? El domingo 22 de enero habían tenido una última conversación por teléfono sobre lo que harían juntos el lunes. Y para la mañana de este día, todo en la vida de Clavito cambia. Quizás si hubiese sufrido una enfermedad, algo así, ya te vas preparando para el golpe, ¿no? De a pocos, de a pocos, pero cuando es de pronto, nos deja play, ¿no? Como que está en shock, como que no puede ser posible. ¿Así te sientes tú ahorita, todavía en shock? ¿No puedes asimilar por ratos? Yo sí estoy así, te estoy hablando más o menos por lo que estoy sintiendo. Una llamada de la madre de Gracie, Laura, confirmaba la trágica muerte de la joven bailarina. Yo lo que hago es lo siguiente. Cuando me entero, quería averiguarme bien. Porque ahí me dicen, la han matado, la han matado, ¿sí, no? La han matado, ¿sí? En el Congreso me la han matado, me puedo imaginar de muchas formas, ¿no? En Mórga me dice, sí creo que es fácil de pasar, que no pasan los familiares. Me dijeron, pero les supediría que no pase porque no está bien. Ya con la prima nos venimos para la mordida y ahí ya supimos todo. Aunque en la comisaria también ya me habían dicho, ya me habían dado unos rasgos. Ya no quedaban esperanzas. Que sí era ella prácticamente. El último adiós en el entierro no ha logrado que los familiares ni Clavito sientan que Gracie descansa en paz. Ya que quien supuestamente la atropelló arrebatándole la felicidad a Clavito, sigue prófugo burlando la justicia. Quisiera opinar que siempre fue la mujer que todo hombre quisiera o deseara tener. Y además porque quizás puedo presionar un poquito para que las investigaciones lleguen a resolver, a encontrar a los responsables. Su almita también, si no encontramos al culpable es como que estaría quedándose, ¿no? Y a veces también yo mismo digo, soy policía 20 años y no vas a encontrar al culpable que... Si está ahí me pongo como que presionándome yo mismo, digo, ¿no? Haz algo para encontrar al responsable. 20 años sirviendo al país como policía le enseñaron a Clavito que un accidente en plena avenida de evitamiento con muchas cámaras alrededor tiene gran esperanza de ser resuelto. Las autoridades no hacen nada, entonces me lo voy a tomar como algo personal y tendré que volver a practicar mi labor de policía para ver que en algo puedo ayudar, pues, ¿no? En algo tengo que ayudar también para que esto se esclarezca y se llegue a los responsables. Yo sé que eso no va a devolver a Grace, no la va a devolver a la vida ni nada, pero a todos los que sí la conocimos y a ella misma, sí va a servir como un poco de consuelo, ¿no? Pero estas imágenes, cuando aparezcan las imágenes, van a ser muy fuertes. ¿Tú estás preparado por eso? ¿Tú las quieres ver? Tengo ahí dos sentimientos encontrados, quiero ver porque quiero saber quién fue, qué placa fue, qué carro fue, quién fue, ¿no? O ya yo mismo también a ir a visitar a los que están a cargo de investigación. O sea, pero la otra parte es la que no quiero ver, la otra es la que me va a doler. Entonces, los sentimientos van a estar enfrentados. ¿Estás contento? Grace, estamos todos contentos porque vamos a ir a dejar lo mejor del Perú aquí en Chile. Este primer mes de enero había sido de puro amor entre ellos. Luego de una gira internacional, disfrutaron aquí en Lima de su romance al máximo, como si se tratara de su última oportunidad para decirse lo mucho que se amaba. Si tuvieras una última oportunidad de decirle algo porque todo fue inconcluso, ¿cuáles serían tus palabras para él? Bueno, todo lo dije, eso me deja tranquilo a mí. Pero sí me gustaría recalcar algo, decirle gracias. Vine a esta tierra ilusionado en ser feliz. Y con ella quizás no dijera acabar esta historia con ese final feliz. Y después de esto ya digo también, creo que no nací para... para esto, ¿no? De conocer el amor o la felicidad. Quizás esté... esté pensando demasiado y... no sé si por ser compositor sufro el doble. No me hago la víctima de nada, pero... no sé si merezca también sufrir, ¿no? Y a veces con tantas cosas... Yo mismo... Yo mismo... Yo mismo me doy pena. Ahora tienes un ángel que te va a cuidar. Sí, sí sé que me va a cuidar. Sí, sí que me va a cuidar. Y yo... Yo quizás una vez más me las arreglaré. Que la justicia en los próximos días calme un poco este dolor. Descansa en paz. Gracie Laura. ¡Ay, qué lindo!